¿Qué es el proyecto de la economía económica? En este proyecto lo que queremos es poner nuestro grano de arena para ayudar a todas aquellas personas que en estos momentos están pasando dificultades como Julián y su familia, que vean que hay posibilidad en colaboración entre todos de buscar una alternativa en estos momentos de dificultad y que hay un tejido social y una responsabilidad por parte de las administraciones para ayudar a aquellas personas que están en esta situación. Hoy entregamos esta vivienda a Julián, que es la primera de las 100 primeras viviendas que el Ibima va a poner a disposición de personas que están atravesando dificultades como él. Y esperamos poder ir ampliando esas viviendas en razón a las demandas y a las necesidades que van existiendo. Como saben, este es un programa dirigido fundamentalmente a que aquellas viviendas del Ibima que están vacías, una vez que las hemos arreglado y las hemos acondicionado, como ven, en esta vivienda, las podemos poner a disposición de aquellas personas que en colaboración con Caritas están sufriendo esos riesgos de exclusión social o han sido desahuciados de su vivienda y se encuentran en estos momentos en una situación transitoria de necesidad. ¡Gracias!